Todo el tiempo vamos ahí con 10. Y después vemos en el otro precio. Yo le sugería 20. No, no, no. No importa, si perdemos regresamos otra vez a lo mismo y mandamos el mensaje. Quédate en 10. Dale el mensaje que nos vamos a mantener 10. 10 o 20. ¿Quién pone 30? Yo digo 20. 20. 10. Levante la mano los de 10. 3. Los de 20. Los de 30. Por favor, al precio. 10. 10.